hola gente aquí fanfoss con un nuevo capítulo de este fanfic antes de comenzar un saludo para txd art y blackjack 90 76 recuerda suscribirte y darle a like si deseas más de este contenido un saludo capítulo 10 nivel 10 no era ningún secreto que las chicas lo ponían nervioso y tsuka fue su primer amigo real en años y todavía estaba nervioso con ella la mitad del tiempo sobre todo cuando era consciente de sus encantos femeninos lo cual estaba pasando mucho pero momo no tenía mucha exposición solo a momo en todo caso esta era la primera vez que él y momo estaban solos desde que la miró con torpeza en el andén del tren y no esperaba que ella pudiera beber té tan amenazadoramente era como si esa taza se llenara con un océano de decepción porque ella estaba bebiendo casualmente mientras lo miraba con sus ojos color chocolate oscuro y su q sabes por qué te he pedido que me acompañes aquí hoy preguntó colocando la taza de té y moviéndose ligeramente estaban en un elegante café ubicado cerca de la casa de momo tenía un área de jardín en el piso de arriba que era donde estaban tomando su té bueno momo estaba bebiendo él estaba sentado allí casi fusionado a la silla esperando que ella finalmente lo regañara y tsuka era mejor podía manejar shows ruidosos no esta tortura mental has recibido 5 de daño mental por las tácticas de intimidación de momo beber té da miedo y uu amable fecha de la hora del té de momo ya o yo no su objetivo cortejar a momo a ese top rojo que estás usando realmente hace que tus senos se vean geniales ve tienes ese trasero para ir con sus titides se cada vez que te miro a los ojos veo mi futuro en ellos nuestras sonrisas nuestras risas nuestros hijos podrías unirte a mi harén tengo la sensación de que hay tsuka le gusta la prensa de amazon y yo soy demasiado débil para manejar eso qué carajo porque ahora qué está pasando porque su peculiaridad era así no podía hablar apenas podía mover la cabeza mientras miraba a momo quien frunció el seño con una sonrisa esto no era bueno su peculiaridad realmente lo haría decir una de esas opciones que pensaría momo y bueno no iba a decir nada de eso esta era su peculiaridad honestamente entiendo por lo que estás pasando o al menos en parte preguntarme si mis amigos son realmente mis amigos fue algo por lo que pasé en la escuela secundaria porque les agrado familia porque era rico momo suspiró y miró fijamente su taza por unos momentos su sonrisa era más bien un seño fruncido en ese momento se encogió de hombros resulta que en realidad no eran mis amigos momo se enderezó y encontró su mirada con una mano justo encima de su corazón en esa pose tan parecida a momo que adoptaba cada vez que estaba siendo sincera ella era una persona muy seria tanto ella como y tsuka lo eran realmente no debería haber dudado de ella a eso es genial entonces podemos ser verdaderos amigos con beneficios b suenan como gente de mierda deberíamos tener sexo en sus camas para vengarnos se si bien es posible que hayan estado detrás de ti por tu dinero puedes estar seguro de que yo estoy detrás de ti por tu cuerpo porque su peculiaridad era así momo ayudar ni siquiera podía usar el chat de la fiesta me gustaría asegurarte que si bien y tsuka está ciertamente entusiasmado con tu peculiaridad ambos somos de hecho tus amigos si bien es cierto que ninguno de nosotros se habría conocido si no fuera por tu peculiaridad no es por eso que somos amigos momo suspiró y se echó hacia atrás un mechón de su cabello oscuro se pellizcó la nariz y luego lo miró con los ojos entre cerrados ciertamente tienes tus defectos eres bastante malhumorado rápidamente culpas a tu peculiaridad y eres reacio a compartir información tanto conmigo como con y tsuka pero estás mejorando lo he notado y apenas podemos colgarnos y tsuka dice que sonríes mucho más así que por favor no dudes que nuestra amistad es genuina quería llorar en parte porque no podía moverse pero sobre todo porque momo era tan dulce prometió que sería más abierto con ellos tan pronto como pudo hablar momo tosió y continuó en cuanto a si tu peculiaridad está controlando nuestros sentimientos bueno eso en realidad entra en el argumento del libre albedrío a el único argumento que tengo es para que liberes esas tetas b si mi peculiaridad pudiera controlar tus sentimientos porque sigo siendo virgen esa fue en realidad una buena pregunta se me harás el honor de casarte conmigo y convertirme en mi esposa junto con y tsuka kendo y nejireado quien diablo será nejireado esto es un poco complicado y puedo entender por qué tienes un problema con esto es cierto que tu peculiaridad es poderosa de varias maneras únicas honestamente es un poco alucinante todo lo que puede hacer pero me gustaría para empezar disipar su creencia de que su peculiaridad puede cambiar el clima momo sacó un periódico y señaló hacia la primera página se trataba de olmec peleando con un villano y golpeando tan fuerte que cambió el clima honestamente la física exacta de como olmec puede golpear en una tormenta como esa está más allá de mí pero parece que él también es la causa de la inundación en la estación de tren bueno no tanto su culpa como mientras intentaba salvar a alguien que se atascó y tuvo que golpear la pared para que el tren no se estrellara así que tu peculiaridad no causó todo eso ah eso realmente explicó mucho ahora bien en cuanto al libre albedrío es parte de tu peculiaridad admito que esto es un área un poco gris y lo ha sido desde los albores de los tiempos incluso ahora la gente no cree que el libre albedrío sea cierto pero creo que es real sé lo que se siente no tener el control y cuando estoy contigo cuando estoy pensando en ti sé que tengo el control de mis pensamientos ella se sonrojó y un mechón de su cabello cayó frente a su rostro bueno sobre todo creo que ser un adolescente podría limitar eso un poco pero de todos modos soy tu amigo porque elijo serlo pero alguna vez has experimentado no tener el control de izuku a no controlo mi deseo por ti ve quieres perder el control durante unas horas en tu casa se quieres follar su peculiaridad le permitiría decirle a momo cómo se sentía qué tan difícil fue dejarlo hablar con momo quería decirle que tenía razón que quería que ella tuviera razón tienes razón estoy seguro de que debes tenerlo tu peculiaridad es bastante cruel contigo si yo momo lo miró e inclinó la cabeza hacia un lado tu peculiaridad te impide hablar en este momento quería asentir con la cabeza pero no pudo o no puedes o mi u izuku sólo cálmate bien toma una respiración profunda momo se acercó a su lado y agarró su mano arrodillándose a su lado sólo respira piensa en algo importante para ti recuerda cuando dijiste que dijiste tu peculiaridad que quería salvarme y lo hiciste a pesar de que trataste de no dejarte por favor necesito que vuelvas a recurrir a esa fuerza sol o aliento no fue eso simplemente no quería decir algo estúpido o pervertido quería hacerle saber a momo que estaba feliz de que fueran amigos que era hermosa que su camisa era realmente linda y que debería soltarse más el cabello estoy feliz de que seamos amigos el grito estoy realmente muy feliz creo que eres realmente hermosa y me gusta tu camisa roja es muy linda para ti deberías dejarte el pelo suelto te ves bien así también quiero hacerte sonreír haciéndote comida de nuevo eres bienvenido momo parpadeó hacia él sus labios estaban tensos y su rostro era de un rojo brillante que lentamente hacía juego con el color de su blusa a veo que saliste de él lo siento momo no no está bien pero qué estaba pasando momo se puso de pie y prácticamente saltó hacia su asiento su sonrisa fue creciendo y se tocó el cabello suavemente antes de tomar un sorbo de té y su suspiró y tomó un sorbo de su té ya listo para irse a la cama me estaba dando opciones de diálogo algunas que no estaba dispuesto a decir se mordió el labio dijo que iba a ser más honesto con ellos verdad ellos eran realmente pervertidos y no quería que pensarás que yo realmente pensaba de esa manera ya veo bueno gracias me alegro de que lograrás escapar momo tiró de su cola de caballo y tarareó suavemente y gracias por tus amables palabras de antes espero que sean tus propias palabras ellos eran sus mejillas ardieron cuando dijo eso pero momo puedo decirte algo por eso estamos aquí hoy no momo sonrió y tomó otro sorbo de su té si soy honesto espero que hoy nos vayamos entendiéndonos mejor bueno un esto es un poco difícil de mencionar pero izuku se hundió en su asiento y miró las magdalenas que estaban sobre la mesa este lugar parecía caro recuerdas la noche en que te salvamos por supuesto cómo podría olvidarlo esa noche fue cuando conocí a mis dos mejores amigos mierda momo era tan pura que casi dolía verla sonreír así era como si esa sonrisa estuviera purificando su cuerpo de todos los pensamientos impuros bueno para que te unieras a la fiesta había algo que tenía que aceptar respiró hondo esto no era gran cosa ambos sabían sobre la clase protagonista del harem y su extraña habilidad ahora así que tal vez esto no sería un gran problema básicamente se llamaba modo harem no sonaba tan mal en ese momento y realmente no lo leí porque estaba demasiado concentrado en u tratando de salvarme momo ofreció soltarse el cabello y esponjarlo un poco realmente la hizo lucir más madura y mucho más bonita ahora sólo necesitaba que ella se pusiera unas gafas y que se vistiera como una bibliotecaria y porque era un pervertido sí pero por lo que recuerdo tuvo algunos efectos el primero es que mi reputación no bajaría a menos que hiciera una gran cagada el segundo es que tú e itsuka se harían amigos más rápido momo levantó la mano para detenerlo y su cu y tsuka y yo somos amigos porque nos llevamos bien no por tu peculiaridad lo sé lo sé sólo quiero sacar esto de mi pecho además también dijo que ustedes dos no se pondrían celosos el uno del otro suspiró sintiendo que un peso se le desprendía del pecho entonces has estado celoso de alguno tu momo suspiró me siento frustrado cuando sólo estás tú e itsuka yo diría que está muy cerca de los celos como si me estuvieran dejando fuera momo miró fijamente su taza de té y dejó escapar un largo suspiro sus mejillas estaban ligeramente enrojecidas y sus manos temblaban muy levemente pero es más que eso estoy celoso de ustedes dos y tsuka por tener la oportunidad de pasar el rato contigo y tú por tener la oportunidad de pasar el rato con itsuka sé que es difícil para mí unirme a ustedes debido a lo lejos que están nuestras escuelas pero sigue siendo muy frustrante momo dejó escapar un suspiro agudo y casi lo miró así que si todavía me pongo celosa de tsuka aunque desearía no hacerlo se puso de pie colocó una mano sobre la mesa y se acercó a ella agarró su mano entre las suyas ganándose un grito ahogado momo yo mierda que estaba haciendo si tenía una mano sobre su corazón los ojos clavados en los de él vamos a entrar en la oa los tres entonces podremos vernos todos los días así que espera un poco de acuerdo momo se puso de pie con lágrimas en los ojos y una sonrisa en el rostro ella se inclinó hacia adelante y él sintió sus labios rojos presionar contra su mejilla gracias y su q eso significa mucho para mí logro desbloqueado realmente hizo un movimiento mierda ambos son tan adorables o lo estaría si no fuera por una puta vez eres bienvenido recompensa más morras por un momento y su puso lo miró a momo con los ojos muy abiertos aún sosteniendo su mano ese fue técnicamente su primer beso con una chica eso fue enorme verdad y su cacando y chicos creo que encontré algo algo grande fin del capítulo 10 capítulo 11 nivel 11 encenada de la tentación el texto de la mazmorra era del mismo color amarillo que usaba su habilidad culinaria para mostrar que una receta era lo suficientemente desafiante como para hacerlo crecer pero no tan difícil como para abrumar lo idealmente habría preferido encontrar una mazmorra verde o gris para ver exactamente cómo eran pero la encenada de la tentación era la única que habían encontrado la entrada de la mazmorra era un gran velo de niebla semitransparente que se arremolinaba alrededor del nombre y la clasificación de la mazmorra por algún milagro estaba ubicado en la playa de dagoba justo en el muelle y el mirador donde también había logrado despejar algo de un camino directo y su kumiro a itsuka y momo ambos llevaban equipo de senderismo botas pantalones camisas de manga larga chalecos e incluso equipo de campamento ambos se quitaron esa mirada especialmente con la cola de caballo más relajada que cada uno llevaba honestamente parecía que estaban a punto de salir a un campamento de verano con itsuka como una bola de energía y momo siendo la que planeaba todo mientras estaba completamente confundida acerca de algo básico como dónde iban a ir al baño el mismo y su kumiro estaba vestido con ropas similares olmigd estuvo fuera de la ciudad por unos días así que le había dado a izuku el fin de semana libre lo que resultaba extrañamente conveniente no tienes idea de lo en conflicto que estoy con esto y su que presionó sus palmas contra su frente mientras miraba con dagas a la entrada de la mazmorra la entrada simplemente flotaba allí amenazadoramente en respuesta por un lado es una mazmorra eso significa botín monstruos experiencia y básicamente todas las demás cosas increíbles de los juegos pero por otro lado literalmente se llama encenada de la tentación momo levantó la vista de su bolso y miró a itsuka frunciendo los labios con una ceja levantada porque es tan malo piénsalo los brazos de itsuka volaron mientras gesticulaba salvajemente hacia el océano encenada significa agua tentación significa cosas sexys cuando combinas esas dos cosas que obtienes una infección itsuka miró fijamente a momo por unos momentos es eso lo que realmente sucede momo simplemente se encogió de hombros bueno de todos modos no eso no es de lo que estoy hablando básicamente lo que estoy tratando de decir es que hay una gran probabilidad de que haya tentáculos del tipo que manose hay una muy buena probabilidad de que haya algún tipo de ácido que disuelve ropa y no quiero que esto se convierta en un enta y itsuka resopló se cruzó de brazos y miró a la mazmorra su rostro estaba muy muy rojo eso explicaba por qué tenía una buena ventaja con la masturbación o era al revés míralo de esta manera itsuka dijo y su cu sonriéndole eres el de más alto nivel aquí así que podrás poner crema ella levantó una mano y le dio un fuerte suspiro por favor no uses la palabra crema ahora mismo y su cu luego le sonrió y flexionó el brazo pero gracias entiendo lo que estás tratando de decir no hay problema estoy seguro de que lo haremos muy bien aquí incluso si no estaba exactamente seguro de qué podía hacer o qué necesitaban hacer en la mazmorra momo todavía no podía fabricar armas mágicas incluso algo básico como una daga más una era de un nivel demasiado alto para ella entonces esencialmente sólo tenían su espátula para objetos mágicos o al menos lo harás momo se puso de pie y se echó la mochila al hombro si hay combate intentaré asegurarme de que y su cuyo estemos equipados adecuadamente hasta ahora su plan de combate básico era y su ca al frente y con la esperanza de poder golpear bien las cosas también para huir si había algo más alto que y su ca todos eran vagamente conscientes de que lo que estaban haciendo probablemente era peligroso pero la curiosidad y un poco de codicia los impulsaban a intentarlo cierto y su ca golpeó su palma abierta y miró hacia la entrada de la mazmorra después de ti líder del partido cierto ojalá valiera la pena tocó la niebla verde que se arremolinaba y sintió un tirón estás entrando en la mazmorra encenada de la tentación buena suerte consejo no dejes que te agarren y tsuka kendo joder lo sabía malditos cabrones momoya o yorosu siento que debería informarte recibí una notificación para unirme a ti en la mazmorra yo he aceptado quizás no necesitemos estar todos en la entrada para que funcione el tirón se hizo más fuerte extendiéndose desde su mano a cada parte de su cuerpo cuando llegó a su cabeza sintió como si se hubiera detenido repentinamente y luego empezó a caer cayendo hacia el lugar donde un muelle de madera se estrellaba contra las olas cristalinas de la playa justo cuando estaba a punto de estrellarse contra el suelo una opresión se apoderó de su estómago y lo empujó hacia el aire estaba envuelto alrededor de su pierna o no lo tenían y tsuka momo ayúdame a tenerme sabía de lo que estaba hablando y tsuka cuando dijo tentáculos y no quería perder ninguna forma de virginidad con ellos ayuda deberíamos bajarlo momo preguntó desde cerca captó un destello de su cabello negro en su lucha justo al lado del naranja de tsuka porque sonaba tan tranquila sólo estoy esperando a que se dé cuenta de que es sólo una cuerda soga y su cu dejó de luchar y vio que lo que pensaba que era un tentáculo viscoso pegajoso agarrotado era en realidad sólo una cuerda vieja crujiente y viscosa colgaba de un poste alto a lo largo del muelle y se había quedado atascado en él porque porque no aquí dijo y tsuka moviendo sus grandes manos para agarrarlo te tengo cuando finalmente estuvo en el suelo ahí su culo le robaron el aliento el muelle en mal estado en el que se encontraban se extendía hacia el océano unos cientos de pies más allá de la exuberante pared del acantilado tropical que abrazaba el océano era de un azul cristalino con suaves olas rompiendo una larga costa poco profunda que estaba pinchada por otra pared de acantilado que se derrumbó en el mar entre ambos acantilados se encontraba lo que sólo podía describirse como un paraíso playas de arena blanca exuberantes plantas tropicales y una casa de playa de aspecto idílico un montón de canoas tablas de surf e incluso una hamaca los esperaban pero eso no fue lo que le robó el aliento más bien era lo que llevaban y tsuka y momo trajes de baño que mostraban sus curvas y los hacían lucir absolutamente adorables el de tsuka era de un azul claro resaltado con un azul más oscuro y tenía cintas amarillas las cuerdas estaban apretadas y delgadas pero de alguna manera todavía sostenían su pecho con facilidad el de momo era un sólido ojo rojo que se aferraba a la vida para contener sus pechos y mostraba bien sus caderas y su esbelto estómago ambos tenían una tela a juego envuelta alrededor de sus caderas que era lo suficientemente opaca para ver sus piernas honestamente parecían modelos de una revista y aquí era solo un nerd de aspecto flaco quizás y tsuka tenía razón y esto se iba a convertir en un entai u entonces por qué ambos están usando porque tu peculiaridad es un idiota a veces y tsuka se cruzó de brazos e hizo un puchero sus ojos recorriendo su cuerpo de arriba abajo casi esperaba que te pusiera en un velocímetro o algo así pero el aspecto corto de la tabla también funciona aún así parece que el entrenamiento de olmig ha estado funcionando ella le dio una palmada en el estómago eso o ganar fuerza te hace lucir diferente y tsuka le entrecerró los ojos tu peculiaridad es sexista o como ellos ahora estaba en traje de baño tenía unos pantalones cortos verdes que le llegaban justo por encima de las rodillas y estaba sin camisa mostrando el poco músculo que había ganado en los últimos meses o lo siento no te preocupes por eso y tsuka resopló cruzando sus brazos luego parpadeó y dejó escapar un suspiro su tsundere se estaba mostrando esto no es lo que esperaba momo respondió poniéndose la parte superior de su bikini pero es bastante agradable y la ropa es cómoda crees que desbloquearemos esto como una skin y tsuka se encogió de hombros tal vez después de que despejemos este lugar pero no bajes la guardia al ver que ahora estamos en traje de baño tengo un mal presentimiento sobre todo el asunto de los tentáculos y esa casa me hace pensar que estará encantada o algo donde está la salida buena pregunta no había ningún lugar que pareciera una salida ni siquiera esa niebla arremolinada que los trajo allí el gps no sabe dónde estamos momo suspiró sosteniendo un pequeño dispositivo en su mano ella acaba de hacer eso hombre su peculiaridad era asombrosa entonces o estamos en un lugar donde el gps no puede detectarnos nos están bloqueando o no estamos en ningún lugar de la tierra honestamente los tres son bastante aterradores porque estamos haciendo esto de nuevo porque se siente bien subir de nivel y tsuka sonaba tan derrotada mientras miraba hacia el muelle estás bien momo suspiró y se veía tan derrotada como y tsuka realmente quiero ver si puedo hacer más objetos mágicos son bastante útiles y su cuen de eso los hombros y señaló hacia la casa creo que ese podría ser el mejor lugar para comenzar verdad objetivo ir a la casa de la playa creo que eso es lo que quiere tu peculiaridad objetivo secundario no morir bueno eso es ciertamente siniestro cuando momo dijo eso el muelle detrás de ellos explotó el agua y las astillas de madera salieron volando como si hubiera sido alcanzado por una bala de cañón un boom resonó a través de la encenada atrayendo sus ojos hacia el mar donde un enorme barco pirata les estaba disparando sus cañones malditos piratas en serio y tsuka gritó cuando otra bala de cañón se estrelló contra la madera a la mierda corre y su cuyo momo estaban muy por delante de ella y tsuka era una chica fuerte probablemente podría golpear la bala de cañón y ganar poco a poco el muelle comenzó a desmoronarse mientras corrían astillas chorros de agua y rocas que caían bloqueando el camino presione décimo para vete a la mierda estaba ocupado ahora mismo ignoró la indicación y saltó sobre un agujero casi redondo en el muelle que mostraba el fondo arenoso de la orilla y el tiburón que estaba debajo de él el tiburón muy muy grande se lanzó hacia las aguas poco profundas donde su gran cuerpo maniobraba fácilmente su gran aleta cortando el agua el tiburón era grande muy grande incluso mientras continuaban corriendo por el muelle para evitar el aluvión de cañones la bestia cargó contra ellos sin inmutarse de su curso una boca de dientes del tamaño de los brazos de y su cu se abrió prometiendo una muerte rápida y sangrienta saltó del agua con la intención de tragarlo a él o a momo de un bocado no estaba seguro de cuál de ellos estaba gritando como una niña probablemente él no fue que dejaron de correr pero cuando una pelirroja en bikini con puños del tamaño de su cuerpo llega volando por los aires y patea a un tiburón del tamaño de un autobús con la fuerza suficiente para que se arrugue como una correón es muy apropiado tomarse un momento y apreciar las cosas especialmente cuando esa misma pelirroja agarró la cola del tiburón y lo arrojó sobre su cabeza donde fue golpeado por una de las balas de cañón tenía la muy buena sensación de que itsuka podría estar gritando y cubierta con la sangre de sus enemigos y todavía pensaría que ella era una de las mujeres más hermosas del mundo en realidad eso podría hacerla más atractiva momoya o yo no su mierda creo que está tratando de convertirme en lesbiana y su comido ríe ya lo mismo y su comido ríe ya esperar que itsuka se volvió hacia ellos con una cara roja brillante ya sea por ira agotamiento o vergüenza que no sabían deja de coquetear conmigo y corre cuando la explosión unos metros detrás de ellos puntuó la oración de itsuka comenzaron a correr más rápido que antes la madera comenzó a crujir bambolearse y temblar haciendo cada paso más peligroso que el anterior tropezó cayendo sobre la cálida orilla arenosa que se extendía ante él y su calo agarró de la mano y siguió corriendo hacia la casa de la playa unas cuantas explosiones de arena sacudieron el mundo mientras intentaba con todas sus fuerzas no vomitar objetivo completado x dirígete a la casa de la playa x no tuviste una muerte horrible a manos del tiburón creo que el barco pirata se va momo dejó escapar un fuerte suspiro mientras se sostenía de una de las columnas de soporte de la casa de la playa itsuka lo plantó en el suelo con los pies primero como si fuera una bandera de triunfo luego se volvió para mirar hacia el mar el barco pirata se alejaba y se hundía en el océano desapareció bajo las olas antes de llegar al horizonte entonces apareció al azar y nos disparó y luego simplemente se fue su peculiaridad necesita un mejor escritor de historias de verdad quería sentarte esperando a que un tipo con un acento horrible comenzará a gritarnos por su bote preguntó y su q no itsuka suspiró y dejó caer sus hombros quería ser pirata siempre existe la próxima mazmorra momo soltó una risa cansada es lo más rápido que he corrido en mucho tiempo fue divertido mierda en que estaban convirtiendo a momo tiempo hasta el próximo objetivo 4 minutos 59 segundos entonces parece que tenemos un poco de tiempo para esperar hasta que tu peculiaridad comience a dispararnos con balas de cañón nuevamente itsuka se rascó la parte de atrás de la cabeza las caderas se movieron hacia un lado y mostraban la definición en su estómago y realmente no debería estar mirándola así itsuka lo miró y sonrió probablemente deberíamos revisar este lugar y averiguar si hay algún botín verdad si la casa estaba limpia pero lejos de ser moderna se usaron linternas en lugar de bombillas y muchas de las habitaciones se instalaron para una relajación máxima incluso las camas eran grandes suaves y podían arrullar a cualquiera para que se duermiera profundamente aparte de los dos dormitorios estaba la cocina la cocina era grande con una estufa de leña del tamaño de un automóvil y uno gigante encima esperando ser usado las sillas se colocaron frente al área de cocina la encimera de piedra se pulió y se sintió como el tipo de lugar donde el chef entre tendría a los clientes pero aparte de algunas herramientas básicas como cuchillos cucharas tenedores platos y una multitud de libros en blanco realmente no había nada especial esto molestó a itsuka al hombre itsuka agarró su cabeza y cayó sobre la arena blanca de la playa sin botín qué pasa ni siquiera tenemos experiencia todavía todo lo que sucedió fue que nos teletransportaron a esta linda playa si quisiera ir a una linda playa iría a una linda playa itsuka se inclinó hacia adelante y enarcó una ceja ambos alguno de ustedes puede conducir no no puedo itsuka soltó un gruñido molesto y se dejó caer en la playa kirk si estás escuchando por favor dame botín y ex ambos son buenos pero tomaré cualquiera en este momento también tengo hambre y no hay comida aquí por favor mira objetivo defender la playa objetivo secundario no morir mierda y ahora que itsuka gimió sentándose con las manos cayendo en la arena entre sus piernas venían de las aguas poco profundas una gran cabeza pulsante ojos gigantes como orbes con pupilas amarillas en forma de cruz tentáculos retorcidos llenos de ventosas y una boca en forma de tubo que succionaba con cada movimiento hacia adelante parecían pulpos y calamares de dibujos animados todos malvados y soldando armas primitivas y toscas desde lanzas hasta garrotes el disgusto estaba escrito rostro en el rostro de itsuka momo se unió a ella ambos parecían como si nunca hubieran sonreído una vez en sus vidas te dije bueno al menos no tenemos mucha ropa para disolver mono extendió su mano y conjuró una lanza metálica afilada y se la entregó a izuku una gran bestia con tentáculos emergió de detrás de la mucho más pequeña en comparación con pulpos y calamares voy a hacer un cañón eso sonó como una excelente idea y tsuka tomó el frente y aplaudió a uno de los calamares explotó en una sustancia amarilla espesa como un granito y cubrió por completo todo su cuerpo olía un poco familiar por unos momentos y tsuka se quedó allí cubierta con la sustancia viscosa amarilla sólo se podía ver el naranja de su cabello y el brillo verde de sus ojos y ella no parecía feliz lo sabía porque ella soltó un grito primitivo de pura frustración malditos calamares voy a hacer estallar hasta el último de ustedes agarró una de las cabezas de calamar y la levantó del suelo agitando sus tentáculos rechonchos sin poder hacer nada de verdad se suponía que estos tipos eran una amenaza o algo así luego lo arrojó hacia la pared del acantilado más cercana donde explotó en una sustancia diferente esta blanca verde y ligeramente amarilla otro intentó golpearla con su garrote pero ella le dio un revés feroz que lo hizo explotar realmente se sentía como si tsuka tuviera esto o al menos los más pequeños momo disparó su cañón la bola salió volando sólo fallando al grande en la parte de atrás izuku miró a uno de los pulpos que avanzaban lentamente hacia él tenía un garrote con púas en dos tentáculos y los agitaba como cascabeles en su dirección general lo apuñaló con la lanza tu estocada ha infligido cinco puntos de daño lo bueno es que no se basa en tu habilidad de desempeño sexual no estalló como con los que estaba tratando y tsuka en cambio simplemente se recuperó un poco un poco de sangre roja saliendo de la herida en su cabeza pero no mostró un solo signo de dolor simplemente siguió avanzando nuevamente así que volvió a pincharlo tu estocada ha infligido siete puntos de daño a diferencia de las chicas él realmente sentía eso incluso en medio de una mazmorra su peculiaridad encontró suficiente tiempo para reprenderlo por nada arrancó la lanza y en lugar de ser empujado hacia atrás o reventar este calamar se desinfló como un globo al que se le dejó salir el aire y roció su sangre con olor picante por todo el esperar conocía este olor bueno al menos en parte era dulce ligeramente salado y tenía un poco de limón también la curiosidad lo llevó a hacer algo estúpido lo probó era salsa de tomate o al menos una especie de salsa de tomate había un poco de limón y algo picante pero el punto es que era salsa lo que significaba que el primero que había matado y tsuka estaba lleno de mantequilla derretida y el que arrojó a la salsa tártara de la pared porque estaban llenos de comida una pregunta que no tuvo tiempo de responder cuando el cañón de momo se disparó por segunda vez esta vez anotó un golpe directo en el grande e instantáneamente lo cabreo gritaba como comida chisporroteando en una parrilla tentáculos agitándose como un niño que hace un berrinche mientras avanza al vapor todo su cuerpo se puso rojo o solo lo hice enojar e murmuró momo la criatura llegó a la orilla y sus gruesos tentáculos comenzaron a alargarse convirtiéndose en peligrosos látigos en lugar de blandos garrotes golpearon el suelo aplastando al pequeño calamar con facilidad mientras y tsuka trataba de esquivarlos por un momento se sintió como si estuvieran ganando entonces momo gritó un tentáculo se había escabullido a través de la arena y la envolvió tirándola en el aire y hacía la bestia donde algunos tentáculos más comenzaron a jugar con ella entonces y tsuka gritó varios tentáculos la agarraron mierda esto no fue bueno bueno necesitaba pensar dentro de estas cosas había salsa solo la cocina de la casa de la playa estaba completamente equipada y voy a tener que cocinar a este tipo no es así si supongo que su peculiaridad podría ser útil espera todo esto fue lo que hizo lo que sea gracias arrojó la lanza al pulpo gigante golpe crítico has hecho 15 de daño luego equipo su espátula mágica aparecieron líneas doradas y brillantes en el cuerpo de la criatura lugares para cortar una lista de ingredientes apareció en su visión y varios objetos ubicados alrededor de la playa también comenzaron a brillar los recogería más tarde pero primero necesitaba salvar a itsuka y momo un tentáculo descendió volando hacia él una línea dorada justo donde estaba a punto de golpearlo cortó esa línea con su espátula y cortó como si no hubiera nada allí ingrediente común pata de pulpo la criatura rugió y de alguna manera se enfureció más ahora más de sus tentáculos estaban siendo llevados hacia él se sintió como una muerte segura pero afortunadamente tenía un tipo rudo como mejor amigo itsuka agarró un montón de tentáculos con facilidad sujetándolos al suelo con pura fuerza su cuerpo todavía estaba cubierto de tantas salsas diferentes que apenas podía verla apretar los clientes itsuka cuando vamos a salgo y su coa sintió y cargo con su espátula mágica ahora tenía un objetivo claro una gran equis brillante justo entre los ojos el salto el tiempo pareció ralentizarse y clavó la espátula en la carne de la criatura por un momento pareció no ocurrir nada entonces la criatura estalló 12.000 exp felicidades ha subido de nivel ahora eres un protagonista de harem de nivel 4 felicidades ha subido de nivel ahora eres un protagonista de harem de nivel 5 felicidades ha subido de nivel ahora eres un protagonista de harem de nivel 6 has obtenido ingrediente legendario calamar rey logro desbloqueado primer jefe derrotado recompensa secundaria puedes ver a itsuka cubierta de una cosa blanca y pegajosa eso no volverá a suceder nunca recompensa principal de la misión negireado se une al grupo negireado se ha unido al grupo fin del capítulo